Hey, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Manuel Aguirre y esto es Resumen Veterinario. Vamos a tocar un tema muy interesante, coronavirus canino. Coronavirus canino trata de un virus que tiene tropismo entérico, es decir, tiene afinidad por las células epiteliales del intestino. Procurra producir signos como diarrea sanguinolenta, vómitos e inapetencia. Es una enfermedad autolimitante, es decir, que por sí sola puede pasar. Su tratamiento es totalmente sintomático. Su periodo de incubación es de cuatro días y la eliminación es de forma fecal, entre el tercer y catorceavo día post-infección. Es decir, el animal se infecta y a partir del tercer al catorceavo día puede empezar a eliminar este virus de forma fecal. La transmisión es de forma oronasal. Un dato curioso de este tipo de virus es que luego de que el animal se cura puede durar hasta seis meses eliminando el virus de forma fecal. Un dato que hay que tener muy en cuenta es que es más leve que el parvovirus. ¿Por qué? Sabemos que el parvovirus produce daño de las criptas del Ibercon, que son aquellas que nos ayudan al recambio epitelial en el intestino. Este coronavirus canino no afecta a las criptas. Es decir, hay un mejor recambio epitelial en el momento en que se produce el daño. Los animales susceptibles son animales jóvenes e inmunosuprimidos. Por eso siempre, siempre será mejor la prevención. ¿A través de qué? La vacunación. Aparte del tipo entérico, el coronavirus canino entérico, también tenemos el coronavirus canino pantrópico. Es decir, tiene mucha afinidad por tejidos. Es mucho más letal y produce signos digestivos más signos neurológicos. Este coronavirus canino pantrópico se caracteriza por ser de la cepa CB05. Una pregunta es, ¿antes hubo la forma entérica? Es decir, si antes hubo la forma entérica, ¿será que será más dura la infección? La respuesta es que, según los estudios, si antes hubo la forma entérica y luego se dio la infección del coronavirus canino pantrópico, será mucho más leve y puede ser que el animal sobreviva ante esto. Este virus es ARN, lo que nos dice que es un virus que en el medio ambiente no sobrevive por mucho tiempo. Se dice que luego la eliminación fecal puede durar hasta desde 24 a 48 horas en el ambiente. Se halló en 1971 gracias a que en un ejército tenían muchos animales, muchos perros, y empezaron a notar que todos los perros empezaron a tener diarrea sanguinolentas. Aislaron la enfermedad y hallaron que se trataba de un coronavirus. Gracias por ver este video. Recuerden, mi nombre es Juan Manuel Aguirre, esto resume en veterinario, y quédense aquí en Instagram, porque vamos a tener muchísimo contenido. Muchas gracias.